Y ahora veamos el botón almacén. En la medida que vayas trabajando con todo esto, al final puedes tener un reporte, reporte en PDF y puedes cotejar. En Stock, según esto, tenemos Samsung S23. Y esto te sirve para hacer un inventario todo el tiempo de tu almacén. Puedes ver almacenes. Ahí están los almacenes. Puedes seguir creando más almacenes o editar almacenes. Así de sencillo. Incluso puedes tener tu formato en Excel. Así de simple. Manejamos el sistema de inventarios. Te voy a mostrar el tema de la contabilidad. Me voy al libro diario. Me voy a la última transacción y ya está. La venta que hicimos de celulares. Incluso la compra de 10 celulares a crédito que hicimos. Ya está todo el registro contable. Puedes hacer, si gustas, sin IVA en caso de que tengas un negocio denominado en el régimen especial. Ahí está con mi módulo de inventarios. Cualquier consulta, no duden en escribir.